Te fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí y todo acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no haces yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro al corazón Oh no, oh no, oh no, oh no No fuiste de aquí y todo en silencio Quedaron las huellas de nuestro amor Oh no, oh no, oh no Sueño que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Me estoy ahogando a la relación No, oh no, oh no Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro al corazón Yo lo siento en el aire, la caricia a tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro al corazón Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y encontraste otra vida